Alba, 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 Sonoridades, Sonoridades de la Luz, De la Luz, Alba, Sonoridades de la Luz, Na, Florinda Luis Orozco. Florinda Luis Orozco nace en 1945 en la nación zapoteca Odityazá de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Desde que se encontraba en el vientre materno, escuchó las canciones zapotecas. Su madre, Lucía Orozco Morgan, nunca dejó de cantarle. Siempre le enseñó la fortaleza de la palabra cantada. De niña, mientras corría entre las ceibas y los ríos, cantaba. En los cumpleaños y en las fiestas familiares, también. Un día, su tía abuela, Gregoria Orozco, quien era la única mujer que tocaba la guitarra de Juchitán, la invitó a formar parte de la pastorela que se llevaba a cabo año con año. Ella feliz participó y su canto llegó aún más lejos. ¡Suscríbete! Una tarde, la escuchó cantar el trovador y compositor juchiteco Saúl Martínez, de quien, por cierto, el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, y le propuso que se fuera con él a la Ciudad de México a estudiar canto a una escuela. Pero sus padres no quisieron que ella, siendo tan joven, se alejara de Juchitán. Música Música En los años 50, las estaciones de radio locales organizaban concursos de canto, interpretación y composición. Florinda Luis participó en uno de esos concursos. El premio por cantar y tener una muy buena interpretación era una cubeta de pintura. Ella recordaría años más tarde. Participé en el concurso y gané la pintura, Pero lo gracioso es que las paredes de nuestra casa eran de lodo, así que no pudimos utilizarla. Sin embargo, mis padres pudieron venderla y nos hicimos de un dinerito. Sororidades Solo somos personas cuando nos situamos frente a otro, nunca de forma aislada. Lo que nos convierte en personas es el vínculo con el otro, la relación de amor. Sororidades Julia Cristeva, 1941 Filósofa, teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro. Sororidades Florinda Luis Orozco Na Florinda, Na es la designación de señora en zapoteco, estudió para profesora en la normal superior en Puebla. También se graduó como licenciada en etnolingüística en Pátzcuaro, Michoacán. Esos años en los que estuvo en otras tierras, escuchando otros sonidos, escuchando otras músicas, escuchando otras voces, nunca dejó de cantar. No podía platicar en zapoteco allá porque nadie hablaba mi idioma, pero sí podía cantar, porque uno puede cantarse a sí mismo. Así que me la pasaba cantando canciones de mi tierra y música ranchera que también me gustaba. Mis compañeros de la normal al principio se burlaban, pero no es que no quisieran a una zapoteca, es que no comprendían cómo podía ir tan quitada de la pena hablando otro idioma y con una actitud segura. Es que en Juchitán nadie se avergüenza de hablar zapoteco, les decía. ¡Suscríbete! Sus hermanos tocaban la guitarra. De regreso a Juchitán, junto a ellos y a Gonzalo Pineda de la Cruz, o también llamado Tachalobola, músico muy conocido en Juchitán, continuó con su arte de la voz, con sus sonidos dityazá, con su sororidad zapoteca. ¡Florita! Años más tarde, desde su hamaca, teniendo en sus brazos a sus dos hijos, Tlaloc y Gubilla, les cantaba. Los arrullaba con la pieza Tanguyú, entre otras muchas canciones juchitecas. Imaginen su canto cuando llevó a sus hijos en su vientre. Hijo de mi corazón, duérmete ya entre mis brazos, mañana te compraré una muñeca de barro. Tanguyú, tanguyú, tanguyú nirakabishwana, tanguyú, tanguyú, tanguyú shkite divanusa, tanguyú. Así, les enseñó a sus hijos y a todas las niñas y niños con quienes compartió su canto, adentrarse al mundo de los sonidos de la nación zapoteca. Una de las piezas favoritas de Naa Florinda era la titulada La fiesta del casamiento, compuesta por su primo César López Orozco, originario de La Ventosa. Florinda Luisa Orozco Para 1993 llegaron a Juchitán unos investigadores que realizarían un documental sobre la cultura zapoteca titulado Ramo de Fuego y quienes se hospedaron en casa de Florinda Luisa. Le pidieron a ella y a su hijo Tlaloc, que ya tocaba la guitarra, que interpretaran una pieza, la cual quedó plasmada en este documental. Naa Florinda Luisa grabó en la mesa de su casa, sin ensayos. Quedó en la primera toma, al natural, con ese sonido prístino, con esa dulzura en su voz, con esa sabiduría de zapoteca. Naa Florinda Florinda Luis Orozco nunca grabó un disco, no fue su deseo. Se regocijaba en cantar desde su hamaca, desde esas tardes de calor y esperanza, acompañada por las voces de los seres cantores, los pájaros. Así pasó horas y horas de su vida, compartiendo su canto con las niñas y niños de su alrededor, sembrando en ellos su huella. Estaba convencida de que su canto seguirá a través de las generaciones, de sus hijos, de su nieto. Las grabaciones que ustedes escuchan aquí, las realizó su hijo Gubilla, en una videocámara en 2010. Música Una harina, bala, nació una, y más allí, cállate, morrí. Soy osando, vengo a decirte, que hace mucho sufro por ti. De mi mente nunca te alejas, porque te amo con frenesí. Al dormir yo te sueño siempre, ¡ay qué castigo para mí! Soy osando, tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti. Soy osando, tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti. Florinda Luis Orozco Florinda Luis nunca persiguió un reconocimiento o la fama que buscan otras cantantes, pero creadoras como ella son las que mantienen viva y posibilitan la continuidad de las sonoridades comunitarias. Florinda Luis Orozco Música El 3 de diciembre de 2014, yendo de Ciudad Isla Veracruz a Juchitán, Na Florinda fallece. El 3 de diciembre de 2014, yendo de Ciudad Isla Veracruz a Juchitán, Na Florinda fallece. De la sabiduría y de los sonidos de Na Florinda. El 3 de diciembre de 2014, yendo de Ciudad Isla Veracruz. El 3 de diciembre de 2014, yendo de Ciudad Isla Veracruz. El 3 de diciembre de 2014, yendo de Ciudad Isla Veracruz.